¿Con quién te amantes? Tiene que haber algún lugar desocupado Algún espacio escondido en tu alma De lo que sobre después que hayas dado Es suficiente para sostener mi amor Estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado Y a sostener que como eres yo te amo Pero deja que vino De vez en cuando tus anhelos Que sabiéndome tú y yo Me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible sentir Que tú me has olvidado Erika, mi hermana del alma No puede ser capricho El amor que te tengo Por ser como eres Por eso te quiero Por eso te quiero Es sentirme olvidado Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible sentir Que tú me has olvidado Oh, 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 oh El amor que te environmental